Katiuska Miranda. Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, un abrazo fraterno. Definitivamente con mucha tristeza vemos en la televisión y redes sociales a diario imágenes de hombres y mujeres sencillos de nuestra patria, trabajadores autónomos, que son maltratados y confiscados por parte de los policías municipales. Nunca estaré de acuerdo tampoco en el desorden urbano. ¿Por qué? Porque requerimos darle una opción, pero tampoco debemos arrebatarles la subsistencia o como todo mundo dice, un plato de comida a las sencillas familias trabajadoras por un acto real que debe darse. La Constitución de Montecristi en su artículo 319 reconoce las diversas formas de organización de producción en la economía, en los sistemas comunitarios, en las cooperativas, en las formas familiares y domésticas. Y mucho más allá, en el artículo 329 de la Carta Magna, donde se reconoce y se protege el trabajo autónomo. Sin embargo, vamos a decir que las figuras que se van dando a través de centenares de ordenanzas municipales que no se articulan a la gran sensibilidad de los tiempos, en esa línea tan frágil que hemos sufrido la humanidad a través de la presencia de una pandemia. Pero, sin embargo, también existe una arbitrariedad a nombre del derecho de la organización territorial. Y eso no debe desconectar el concepto de mejorar las economías locales. Un perfecto nivel de diálogo debería permitir que no se vuelvan a repetir los niveles de confiscación de mercadería y también posible violentación de los derechos humanos. Escenas desgarradoras. Mujeres que claman que no se les lleven el poco capital que han invertido para poder llevar a sus familias una vida mínimamente digna. En consecuencia, es lo habla una iniciativa de ese nivel que ha sido presentada por nuestra compañera que en este momento está Marcelo Olguien en la presidencia y el proponer una alternativa para poder ir frenando los niveles de arbitrariedad. Lo penoso es el pueblo contra el pueblo a través de diferentes mecanismos o instrumentos. El proyecto tramitado por esta Comisión Especializada Permanente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social tiene como propósito exclusivo también regular el ejercicio laboral de quienes componen ese trabajo autor para que puedan empezar un proceso de formalización porque no siempre vamos a hablar de que a pesar de los datos que existen la gente quiere estar en un sistema informal quiere y requiere establecer sus propios derechos y generar las políticas públicas necesarias a través de esto para nuestros trabajadores autónomos. Madres y padres de familia bajo esta categoría de trabajadores autónomos cumplen con ese noble propósito que es de salvaguardar de una manera digna y honesta la vida y la estabilidad de sus familias a pesar que también existe paralelamente una permanente precarización laboral e informal a través de políticas públicas de austeridad que no permite que se dinamice la economía del país. No se vio la realidad no se mira la aplicación de hablar de la inversión pública y también la inversión privada para poder poner al país a punto. No podemos ser indiferentes que en el Ecuador la informalidad laboral afecta aproximadamente al 66% de la población económicamente activa del Ecuador y apenas nos queda un 34% a fines del 2021 con un empleo adecuado. Datos alarmantes para nosotros como ecuatorianos y se han profundizado en estos dos últimos periodos de gobierno y más todavía con la crisis y la pandemia. Pero la situación se vuelve más crítica para nosotros las mujeres ya que la mayoría de los trabajos adecuados están concentrados en los varones el 66% se concentra en ellos mientras que el 34% en las mujeres y por si fuera poco se traduce una doble vulneración ya que a la falta de oportunidades a un empleo formal se pierde también la posibilidad de contar con prestaciones sociales que corresponden a la seguridad social como el seguro de desempleo. Esta iniciativa también plantea una alternativa válida válida para brindar la cobertura de seguridad a nuestros trabajadores autónomos. Por ello voy a presentar algunos aportes en relación a lo que significa esta propuesta de ley. Primero es necesario que el registro único de trabajadores autónomos incorpore también el cruce de información con el sistema de rentas internas con el propósito también de evitar y recargar trámites adicionales a quienes forman parte de esta administración. El segundo con el respectivo permiso único de trabajo que señala el proyecto de ley brindar las facilidades para que se puedan realizar por los diversos mecanismos sean digitales también a través de los celulares y no democratizar el proceso ni tampoco decir que estamos generando una nueva carga laboral. Tercero con el artículo 15 hace referencia a la retención indebida y desproporcional de los bienes de los trabajadores autónomos considero que es necesario fortalecerlo incorporando principios y compromisos en materia de derechos humanos que se fue o es suscrito en el sistema de Naciones Unidas. Cuarto con respecto a la disposición reformatoria tercera que hace referencia al fondo voluntario de protección cesante para los trabajadores autónomos considero que es imprescindible también disponer que tanto el consejo directivo del IES y el ministerio de economía y finanzas una vez aprobada la ley deben presentar un plan de sostenibilidad fiscal sobre todo considerando la naturaleza voluntaria pero deseable que tiene este fondo y quiero concluir con un tema que realmente es importante hay que brindar todos los mecanismos de seguridad social y los instrumentos para la protección del desempleo y sobre todo fortalecer las capacidades de la empleabilidad y eso que significa una responsabilidad del gobierno nacional en la reactivación económica y productivo así nosotros propongamos como asambleas nacionales sustituir muchas cosas no olvidemos que la implementación de estas políticas son más que importantes porque es el empleo inversión protección social y la reactivación económica tan alegrada por los ecuatorianos como sabemos las políticas de este actual gobierno lo tiene atrapado en un gran dilema el país o la banca haré llegar señorita presidenta los aportes que tenemos en función de la ley presentada y gracias por el uso de la palabra por mi provincia y por mi país buenas tardes y gracias y gracias y gracias